Que Dios guarde con mucho amor a mi pueblo y su tradición En cada calle, en cada rincón, tiene vivencias, tiene pasión Y una mujer que cuida su hogar, firme y segura como un hogar Tiene mineros, un pescador, son los latinos de corazón Y esta sencilla como no igual, que siente orgullo de ser como es Raza minera de mi querer, tierra de embrujo y también de fe Tiene su parque, bello jardín, pintura inglesa, guán colonial Y de las manos de nuestras madres, el pan de mina pasa a boñar Ven a mi pueblo y verás que Lota luchando está Vamos cantando y sabrás que Lota surgiendo va Por eso quiero brindar, por mi gente, sí señor Por todo lo que mi Dios a mi pueblo le entregó Son los divinos como el que va Cuando hay fiesta, cuando hay dolor Llevan su fruto para el hogar De nuestra feria tan especial Soy embregón, es como un cantar Llena el vacío en la oscuridad Porque las minas llorando están Ya sus mineros no volverán Llamas tan duro en tierra y mar Junto al fútbol les gusta cantar Bailan la cueca, piensan patear Son luchadores de la verdad Sueños del tiempo llenos de paz Por los caminos en estándar El oro negro siempre estará Es como un farro en la oscuridad Ven a mi pueblo y verás Que Lota luchando está Vamos cantando y sabrás Que Lota surgiendo va Por eso quiero brindar Por mi gente, sí señor Por todo lo que mi Dios A mi pueblo le entregó Por eso quiero brindar Por eso quiero brindar Justo en el cielo Por eso quiero brindar Por eso quiero rindar Sabés que mi Dios A mi pueblo le entregó Si quiere vivir El oro no es Por eso quiero brindar Pero yo quiero brindar Gracias por ver el video.